¡Mewu! Hay cinco vasos con agua. Cuatro son agua del grifo y uno es agua destilada. ¿Puedes encontrar el vaso con agua destilada en un minuto? ¿Encontrar el de agua destilada en un minuto? ¡Así es! El agua es transparente. No puedo diferenciarlas visualmente. ¿Oliendo? Tampoco parece haber diferencia. Te quedan 50 segundos. ¿Quieres que pruebe todos los vasos? ¡Espera! Creo que tengo una idea. ¡Solo 30 segundos! Agrega jabón en cada vaso. El agua del grifo tiene iones de calcio y magnesio y al reaccionar con el jabón pondrán el agua turbia. ¡Últimos 10 segundos! El agua destilada no reaccionará, así que la respuesta correcta es... ¡D!